60, 70, 150. ¿Desde cuándo Cirilo contando real? De seguro se la mandó don Leonel y don Dayan. 300. Ah no, también este don Humberto Quintero puede ser. 80. Sinceramente nunca había tenido tanto real y yo. Como a fin de año, tengo que guardar dinero. Esto siempre va a ser para la camisa que me mandó mi buen amigo Leonel, que me cambiara la camisa, me dijo. Esto siempre es para el guarito. Y que me quede algo pues, para el año nuevo, 60 pesos. Y como que hay que comprar la comidita en la casa, por la de estos 10 pesos a la terapia. Estamos completos ya. ¿Y entonces Cirilo? Aquí estamos más o menos. ¿Cómo estás? Bien, y vos, te venía a decir que qué pensé, si ya se acerca el 24. Que es cierto, ya quedan pocos días ya. No sé, ya lo sabía, yo sí. Necesito para mi estreno. Yo no sé, Minchito, si estoy ahí porque te voy a dejarlo para que compre algo allí. No, Minchito, vos qué pensás, yo solamente voy a comprar en las tiendas donde venden de mar, que esa ropa usada me da alergia. Entonces no vas a las tiendas usadas, Minchito, vos. No, solo vos, que esa camisa te va a hablar, ya. Y fíjate, pensando en eso, yo pensaba comprar con ese realito que me miraste, yo sé que me viste. Comprarme una camisa nueva. Ajá, ¿y la otra mitad? De la Serapia, para la comida. DJ, ¿y qué pensás? Que yo no me he visto, yo también me tengo que vestir. Si no, entonces ya le voy a pegar una llamada a la chiva de la Serapia. No te hagas el chancho, si ya te mire. Este caso me lo mandó Leonel, fíjate, para mí era en sí. Ah. Entonces, dame algo entonces para la comida, que la Serapia me pidió para la comida. No pues, acuérdate que si quieres algo bueno, tienes que invertir. Más de la dios que andaba buscando figurantes, no sabía dónde me puedo comprar un vestido o algo de diez pesos. ¿Con esa vida te quedan ahí? Porque sí, yo Cirilo me dio, pero aunque sea de cinco mejor, porque te voy a comprar algo de comida también. Pues fíjate que más allá en la acera, allá por la esquina, ahí miren fíjate que habían. Y estaban a tres por diez. Ahí empiezan a manchar, ¿verdad? Ya fueron allá a esa tienda de ahí, hay buena de mercadería, ahorita nueva. No, ahí no, en la tienda allá, que solamente venden cosas de marca. Ah, no. Nosotras nada más íbamos a las aceras ahí, están a tres por diez las piezas. No me frieguen. Vamos y Karen, están tres piezas por diez y me las tengo a diez pesos. Mira esta licra que me conté, me costó veinte dólares. Mira, todavía está con el sellito. ¿Y por qué te haces el sello? Yo te debí, ya te llevo. ¿Y es para que me lo miren ahí? Vamos, no sé, después no le damos caso a esa esparsante. Yo no quiero ir. No, si la muchacha me dijo que me vaya a cuatro por ti, ¿qué pasa en la mañana, amor? No es cierto. Estaba a mandar esas licras tan feas también. Sí, vamos. Parece que hay una parada de mago. Ahí vamos. Venga, venga, Hilaria. Aquí en tienda Obando Lapa es buena, es buena, barata y mira lo que... Ya la he escuchado yo. Yo le dije que me iba a cambiar, ahora voy a usar pantalón. Mira, mira. Ah, si estos pantalones son buenísimos, dilatan. Pero este lado se ven bonitas cosas. Ah, mamá, barato, mire, yo lo vi. Pero, ¿por qué no pediste una bolsa así? Sí. ¿Y para qué? Para que vean, que acabo de comprarme, así me los voy a llevar aquí. ¿Verdad? Entonces yo me las voy a poner aquí también. Vámonos. Ay, por fin se fueron, ya no aguantaban las piernas. ¿Cuál va a ser mi nuevo estreno? Espérate, Hilaria, espérate. Es que dejé de hacerte una cuadrada que me regalaron ahí en la mesa. ¡La mencha! ¿Y qué estás haciendo aquí, mencha? Nada, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Enseñar? ¿Enseñar? Espérate, hombre. Espérate. Y no es el mismo sello que andabas el otro día. Es que andaba en aquella licra, la verdad. ¡Ah! Y ese sello es de zapatos, para que sepas ni mentir, ¿podemos? No, y se le da la gran fina que comprando en dólares. ¿Qué te da pena decir? Nosotros compramos esto. Esto me va a dilatar como dos años, a mí, vas a ver. ¿Qué te da pena decirte que compren aquí? Pues si todo el mundo compra aquí, en La Rapuzada, porque salen buenas. ¡Ajá, mencha! ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a ir al telcurnia, vos, ¿eh? Mira dónde andas. ¡Cállate! Tengo una idea, fíjate. No le digan a nadie. Yo la voy a invitar, busquen ahí. ¡Cállate! Subí, se nos va a invitar, dice. Ahí busquen algo, yo los voy a invitar para no le digan. Nosotros vamos a hacer una tumba. Sí, sí. Podemos coger lo que sea. Lo que sea. Pásame aquella camisa, mira. Esta, pásamela. Aprovechame, hambre. Si la Rapuzada es. Sí, ahí busquen, ahí. Es la mejor que hay. Mira lo que dura, mira esto. Uh, sí. Y maraca, fíjate. Y americana. ¿Qué me contó tu nuevo? Nada. Porque lo que voy a decir es una canción. Espérate que ahorita... Me fríen ustedes. Yo solamente compro en... ¿Por qué se te peguen una bolsa? O llevarla arriba. A ver si, para que vean. Qué bien. Y ese sello es de zapatos, para que sepan. Murió el chico.